Hola. Hoy te muestro 18 combinaciones de nombres graciosas que existen de verdad. Diviértanse. Empecemos. Nombre 1. Rafael Nieto de Dios. Nombre 2. Elvia Ratón Calvo. Nombre 3. Hay Tormenta. Nombre 4. Perejil. Nombre 5. Rey Follador. Nombre 6. Armando Bronca Segura. Nombre 7. Domingo Díaz Festivo. Nombre 8. Román Calavera Calva. Nombre 9. Rosa Cortada del Rosal. Nombre 10. Castro Mascota. Nombre 11. Sonia Vieja Alegre. Nombre 12. Pascual Conejo Enamorado. Nombre 13. Juan Macho Seco. Nombre 14. Antonio Comino Grande. Nombre 15. Ana Mierde Silva. Nombre 16. Francisco Tenedor Cuadrado. Nombre 17. Eusebio Tetas Planas. Nombre 18. Batman Bean Superman. ¿Se acabaron los 18 nombres? ¿En qué estaban pensando los padres? Escríbeme en los comentarios, qué combinaciones de nombres graciosas conoces. Dale a me gusta y suscríbete a mi canal para ver más videos increíbles. ¡Chau! 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 ¡Chau!